Cuéntame qué harás después que estrenes tu cuerpo Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recovecos Si decidas otra vez regresar Yo no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos de frente Y que descubres que no se lavan bien los dientes Si te quitas los pocos centavos que tienes Y luego te dejas solo tal como quieres Sé que volverás al día en que ya te hagas risas Sin almohadas para llorar Pero si te has decidido y no quieres más conmigo Nada ahora puede importar Porque sin ti el mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará aquí Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Para estar roja a pedazos de cuero No vuelvas nunca más Y te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas Y luego vas a ver, desgastarás la cerdas Cuando las arrugas le corten la piel Y las celulitis sin varas sus piernas Fulgarás desde tu infierno Con el rabo entre los cuernos Sin volar una vez más Pero para ese entonces Ya estaré un millón de noches Lejos de esta enorme ciudad Lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará aquí Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Para estar roja a pedazos de cuero No vuelvas nunca más Yo no estaré Si te vas, si te vas, si me marchas Mi cielo se hará aquí Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Para estar roja a pedazos de cuero No vuelvas nunca más No vuelvas no estaré aquí